Ingredientes Raciones 2. 125 gramos de pasta 1 lata de atún pequeña 1 diente de ajo Tomate frito Sal Elaboración Llenamos la jarra con litro y medio de agua. Añadimos un chorrito de aceite y sal y programamos 10 minutos sin velocidad. 120 grados y potencia. De calor 10 para que el agua adquiera temperatura. Incorporamos la pasta y programamos 10 minutos sin velocidad. 100 grados y potencia de calor 6 para cocerla. Pasta. Con la ayuda de un escurreverduras. Escurrimos la pasta. En un bol, vertemos el contenido de la lata de atún. Añadimos la pasta y por último el tomate frito. Mezclamos con la ayuda de un tenedor. Resultado 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 Gracias.